Aguas de Bogotá, S.A.E.S.P. dentro de su plan de bienestar, en cumplimiento del artículo 23 de la Convención Colectiva de Trabajo, realizó el Encuentro Familiar Navideño que contó con la participación de más de 5.300 personas entre colaboradores y acompañantes. Este evento que se llevó a cabo el pasado domingo 17 de enero, las familias estuvieron acompañadas de las maravillas de la naturaleza y disfrutaron de una tarde llena de diversión. El sol resplandeciente iluminaba la sonrisa de las niñas y niños. ¡Gracias! Los padres, madres, hijos, hijas y acompañantes gozaron de 27 atracciones que ofrecía el parque en Mundo Aventura, entre las cuales se encontraban el bus loco, el acuario, la granja, carros chocones, dark ride, ícaro, martillo, monasterio inclinado, sillas voladoras, tobogán, troncos, tropicana, transbordador, mundo pombo, juegos de destreza. Mundo Aventura Lo más importante del evento fue el espacio que tuvimos para compartir con nuestros compañeros de trabajo. Mundo Aventura Mundo Aventura La unión y la alegría estuvieron presentes durante este día de recreación, destacándose el buen comportamiento, educación y respeto entre nosotros. Mundo Aventura Mundo Aventura La empresa agradece su participación e integración, lo que demuestra el compromiso y amor hacia aguas de Bogotá, S.A.E.S.P. Mundo Aventura Mundo Aventura Gracias por ver el video.